Música Nada detendrá el propósito fundamental de transformar a México por la vía pacífica y para el primero de diciembre próximo estarán ya las bases de una nueva forma de hacer política, pues se habrá terminado con las principales reformas legales y asentadas en la conciencia ciudadana, las ideas de justicia, honestidad, austeridad, bienestar y democracia. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el recinto parlamentario de Palacio Nacional, con motivo del segundo año del triunfo histórico democrático del pueblo de México. Indicó que pese al Estado de Derecho y la separación de poderes, aún falta erradicar por completo el fraude electoral en apego a los principios democráticos como cimiento inamovible de la cultura cívica. Por ello, respetará las decisiones del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero todos estarán atentos para que haya elecciones verdaderamente libres y limpias, por lo cual se pronunció hace días que él será guardián de la democracia y se actuará sin titubeos con denuncias ante cualquier intento de fraude. La mayoría de los mexicanos están conscientes de que estamos enfrentando momentos difíciles, pero existe una inquebrantable fe en la transformación política, económica, social y cultural que hemos iniciado desde abajo y entre todas y todos. Muchos millones de mexicanos, hombres y mujeres, saben que lo más importante de todo, lo más importante de todo es desterrar por completo la corrupción que imperaba en los gobiernos neoliberales. Muchos, afortunadamente, no olvidan que la deshonestidad en el servicio público y el contubernio entre el poder político y el poder económico ha sido la causa principal de la desigualdad, de la violencia y de la degradación pública. López Obrador aseguró que seguirá luchando junto a los mexicanos para acabar con la peste de la corrupción y enfrentar la monstruosa y vergonzosa desigualdad social. Noticias TVT.